Informe Especial Informe Especial ¿Cómo podemos educar a nuestros niños, sobre todo a las mujeres, a que sean cada vez más empoderadas de sí mismas, de su cuerpo? ¿De darles ese poder que tienen las mujeres de confianza? También a los niños en general, ¿no? Porque también es una responsabilidad no solo de las mujeres, sino de hombres y mujeres. ¿Cuál debería ser esa planificación familiar? Porque claro, muchas familias no topamos del tema del sexo, de las relaciones sexuales o la planificación familiar porque es un tabú. Entonces mejor me hago de la vista gorda, como lo pasa también gubernamentalmente. Pero según tu criterio en psicología, ¿cómo podemos tratar esos temas de familia? Martín, es muy interesante ese tema y creo que partiendo de lo que dijo Kari hace un momento, que el aborto no es un método anticonceptivo. Entonces, primero romper todos los esquemas y todos los tabúes al respecto de una planificación de una vida sexual activa y sobre todo de ser siempre pro vida. Entendamos que es una gran responsabilidad el justamente saber llevar con condición, con criterio y con madurez todo lo que conlleva una vida sexual activa dentro de la pareja. Al tema de que tú te refieres conversando como ese empoderamiento que debe tener la mujer, es muy puntual atacar bastante al tema de la seguridad, del orgullo, de la autoestima y sobre todo darles ese respaldo a nivel familiar de que la mujer también se sienta no solamente en función de una decisión física, porque como escuchábamos en un momento tal vez por condiciones médicas o por temas de salud, a veces se mantiene al margen el tema del aborto, sino también por un tema psicológico, que sea una decisión en función de su vida, de su planificación, de su futuro y que la familia no entre a ser una parte de juicio o jueces, sino entre a ser justamente una parte que soporte este embarazo tal vez no deseado o peor aún en el caso de que estamos hablando de violación, muchos de los casos y la mayoría y el abogado nos va a ayudar en este tema también la mayor parte de violaciones y de embarazos no planificados a menores de edad justamente ocurren en casa estamos teniendo que son por parte de familiares cercanos o de amigos de los familiares y que esto es un problema muy grave que lastimosamente hasta el día de hoy seguimos viviendo dentro de nuestra cultura y más aún como país personalmente sí creo que las cosas y las leyes sí deberían cambiar un poco y ser más flexibles en ciertas circunstancias como lo mencionábamos algún momento hace un momento, abogado Valladares, ¿usted cree que con el paso del tiempo pues estas leyes podrían modificarse de alguna manera? mi estimada Karen, bueno la pregunta que tú haces en materia legal yo pienso que es la más importante ¿por qué motivo? nosotros hablamos que desde que empezaron nuestros códigos en 1837, es más no era punible, no se determinaba el aborto en 1873 con García Moreno se hizo, en 1906 con esta fuerza religiosa, ese que vino la revolución tampoco se hizo desde 1938 tenemos casi el texto que nosotros hablamos hasta el día de hoy, después de que ha pasado ya casi 100 años y nos va llevando a que lastimosamente en verdad tenemos que poner en la tela la discusión legal de manera técnica porque un gran maestro de la universidad a la que me pertenezco nos pudo inferir una vez y era juez de la corte nacional que nosotros en este momento tenemos una realidad que son mujeres muertas producto de abortos clandestinos mientras en otro lado tenemos que hay mujeres procesadas por aborto, muy difícil porque solo llegamos a ver este problema cuando digamos se hace el aborto y muere es decir, se escandaliza la sociedad y tenemos que buscar culpables cuando es una realidad, porque fácilmente ahora podemos ver pastillas abortivas en las cuales se expenden en ciertas farmacias de libre acceso y pensamos que no sucede nada es una realidad que duele muchas veces tocar, pero que se tiene que discutir de manera legal yo pienso que en la asamblea nacional tiene que entrar a discutirse de manera técnica definitivamente solamente quiero acotar algo Martín, yo estoy pro, a favor de la vida es lógico pero la vida de una niña de 10 años, que sucede con la vida de esa niña también entonces creo que es muy importante por supuesto que se trate mucho este tema y por supuesto se logren cambiar ciertas leyes, obviamente con parámetros pero una niña de 10 años todavía no está lista para ser madre creo que es importante poder pensar eso y mucho menos si sufrió una violación y simplemente le tocó porque le toca, entonces creo que sí es muy importante que sí se pongan a pensar en ciertas circunstancias como lo mencionábamos hace un momento, obviamente no como un método anticonceptivo como lo mencionamos, obviamente tomarlo con responsabilidad pero hay ciertos casos que sí creo que es súper importante en los que obviamente una mujer pueda ir y ser atendida de la manera adecuada Perfecto, aprovechando que tenemos justo aquí en este panel una doctora me gustaría que quizás hay muchas mujeres que están viendo este programa que están pasando quizás ahorita por este momento por un embarazo y no saben qué hacer se sienten perdidas, están pensando en tenerlo, están pensando quizás en abortarlo o muchas mujeres que están viendo el programa que podrían estar en esta situación el día de mañana tú como mujer y como ginecóloga, doctora, qué mensaje podrías dar el aliento que podrías dar todas estas personas, estas mujeres que nos están viendo Muchas gracias por esa pregunta, creo que también es una de las más importantes me parece que como mujeres debemos empezar a tomar las riendas de nuestra vida la decisión que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestro futuro, nuestro proyecto, nuestros sueños está solamente en nosotros no solo en trabajarlo, sino también el soñarlo es también atraerlo creo que finalmente lo más importante es que las mujeres podamos tener un proyecto de vida tener un plan y regirnos a eso y parte de eso es planificar si quiero o no quiero ser mamá y en qué momento y en el momento en que yo decida hacerlo, pues tener todas las herramientas para hacerlo y evitar salirme del plan, acudir a métodos de anticoncepción en todo momento tenemos acceso a medicina, salud pública de cualquier manera tenemos acceso a esa información y por otro lado también como madres tenemos una responsabilidad enorme con nuestras hijas sobre todo si tenemos hijas mujeres, de enseñarles eso de enseñarles la seguridad en ellas, en su cuerpo, su autoestima, su decisión y por qué no hablar de sexualidad en el momento correcto porque si no lo hacemos nosotros, quién lo va a hacer probablemente sus amigos y gente que probablemente no tenga toda la información correcta para nuestros hijos, para nuestros conocidos, para nosotros entonces principalmente aconsejarles que se asuman un proyecto de vida y traten de regirse a él, planifiquen y de igual manera los métodos de anticoncepción están ahí, a la mano es muy fácil planificar y nada, lo más importante, empoderarse esa palabra que está tan de moda, pero es así y es importantísimo lo que tú dices de esa palabra porque muchas mujeres también se someten a abortos por presión de los novios, por presión de los hombres y es una responsabilidad no solo de las mujeres sino de nosotros también tenemos que aprender a tener más valores y responsabilidades agradecemos nuevamente a este panel por estar junto a nosotros en este tema tan delicado pero tan importante de hablar